La misión de hoy Donde se reza el rosario nunca falta lo necesario. Es un lema popular de nuestras familias cristianas católicas. La invitación es para que sigamos unidos en familia orando con el santo rosario. Y un texto muy bonito del Evangelio de San Juan capítulo 19 verso 26. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Todos los cristianos católicos tenemos nuestra mamá, la Virgen María. Y nos unimos en familia todas las noches a orar el santo rosario. A pedirle al Señor que nos bendiga, que proteja a nuestra familia por intercesión de la Virgen María. Reto para hoy. Vamos a unirnos en familia, a sentarnos sin celular, sin música, sin televisión. A sentarnos media horita a meditar el santo rosario. Y los que quieran también leer algo sobre el santo rosario, hay una catequesis sobre el credo del Papa San Juan Pablo II. El santo rosario se llama, ahí la pueden descargar en internet y profundizar este tema. Nos dejan los comentarios en las redes sociales. Parroquia, el Espíritu Santo, Aguachica Cesar y Feliz Día. La misión de hoy La misión de hoy La misión de hoy